De otra parte se investiga el fallecimiento por arma de fuego de un joven menor de edad en zona urbana del municipio. Los hechos en los cuales perdió la vida este joven se presentaron el pasado viernes 28 de diciembre en el barrio Guanteros. Una patrulla iba pasando por el sector y fue avisada de la novedad en el momento por la comunidad, pero no se recibió llamada de la comunidad acá al teléfono de la estación y por eso fue que se encontró 15, 20 minutos después que había sucedido los hechos, fue que llegamos porque no avisaron oportunamente. La hipótesis en materia de investigación por parte de la CIGIN, ya que no podemos dar muchas declaraciones para que la fuente o el círculo de la investigación siga su rumbo. Las autoridades también investigan un caso en el cual resultó lesionado otro joven, por lo que no se descarta que ambos hechos estén relacionados. Llegó como a las 2 de la mañana herido al hospital, pero él manifestó a los policías que llegaron allá que la actividad se le había ocasionado en una vereda por acá cerca. Se presume que sí están relacionados, pero es materia de investigación, ya que el muchacho fuimos a verificar en el sitio donde él dice y por allá en el rastro de sangre. Entonces, es decir que eso no sucedió allá, eso debió suceder en el mismo sitio. En el municipio de Sonzón se reporta la muerte violenta de nueve personas durante el 2018.